Hola, este viernes 27 de marzo del 2015, el volcán de fuego de Colima tuvo unas exhalaciones intensas y después de las exhalaciones se vieron unos objetos voladores no identificados. A través de webcams de México se captaron unas imágenes que claramente se puede mostrar actividad ovni arriba del volcán. Al mismo tiempo el sol está teniendo una actividad muy interesante. Con este video deseo compartir estas imágenes en secuencia y un análisis de los supuestos ovnis que aparecieron arriba del cráter. Cada quien que haga sus propias conclusiones. Podemos darnos cuenta que en las cámaras de webcams de México, el lado superior derecho, aquí tenemos la hora de cada imagen. Aquí tenemos la fecha. Es una cámara dirigida hacia el volcán y aproximadamente cada 20-30 segundos cambia de imagen. A las 8.18.06 comienza a tener una exhalación y una exhalación de color ya más oscuras. Recordemos que bueno, los volcanes cuando la exhalación es blanca, es vapor de agua, cuando ya entre más oscuras es que puede ser un potencial de erupción. La siguiente imagen a las 8.18.21, siguiente 8.18.36 y vean la secuencia 8.18.51, 8.19. Y no solamente la fumarola se va hacia arriba, pero también hacia abajo, lo que no es muy común. Aquí se comienza a tranquilizar. Y bueno, a las 8.28 continúa. Aquí a las 8.32.44, si prestamos atención a esta área, podemos ver un pequeño punto que mucha gente diría, bueno, se trata de un ave o de algún punto en el lente. Si hacemos un análisis más detallado, nos damos cuenta que no es una esfera. Es una esfera que aquí hasta se ve como un tipo cuadro y algo tipo energético, pero bueno, es uno de los objetos que primeramente se observan. La siguiente imagen, nos damos cuenta, a las 8.32.59, que todo está tranquilo, desaparece el objeto. A las 8.33.21, vuelve a aparecer otro objeto y lo podemos ver en esta parte. Nuevamente, la mayoría de la gente, si alguien lo ve, diría, es inmediatamente la mente, es un ave. Vamos a hacer otro acercamiento, esta parte. Y nuevamente nos damos cuenta que no es un ave, podemos ver aquí la forma, así como tipo medio curva de este objeto. Y bueno, ya con más imaginación, aquí se ve como un halo de luz. Y bueno, aquí, para mí me parece como un ojo y ya es aventurarme mucho, pero bueno, este sí se ve claramente. La siguiente imagen, que es a las 8.33.42, está todo tranquilo, desaparece el objeto. A las 9.12, todo parece estar en calma, con 50, ya se retira toda la exhalación. A las 9.35, todo tranquilo. A las 9.43, todo tranquilo. Y nuevamente a las 9.46, con 29, vemos otro objeto aquí. Parecería como algo más transparente, no tan sólido y quizá como una mancha de lente, una cosa así, pero no es eso. Aquí vamos a hacer un acercamiento. Podemos ver nuevamente que no es tan sólido, pero definitivamente hay algo en esta área, como pueden darse cuenta. Continuamos con la siguiente imagen y aquí ya aparece uno más sólido, uno que realmente se ve más fácilmente en esta área. A las 9.46, con 44, aparece este objeto, que a mi punto de vista definitivamente tienen que ver con algo, con las emanaciones, posibles erupciones. Y vamos a verlo más de cerca. Cuando hacemos el acercamiento, vean lo que aparece. Definitivamente, pues no es un ave, o no es una roca, o no es un reflejo, o no es una mancha, o todo lo que uno quisiera pensar con tal de... Es interesante como la mente en ocasiones se niega a creer algo y va a buscar cualquier manera para apoyar su creencia. Vean este objeto totalmente aquí, como con el reflejo. Y bueno, información para la gente que le interesa el tema, se me hace muy interesante nuevamente. Voy a pasar la secuencia. Y luego hubieron otra serie de pequeños objetos que, bueno, uno cuando ya entrena más el ojo, se pueden ver. Aquí en el pueblo, haciendo las celebraciones. Vamos a ver este, este si alguien lo ve, dice inmediatamente, no, es así, es una ave, ve aquí se ve el cuerpo y aquí se ven las alas. Voy a esperar a que pasen tantito para seguir esto. Alguien acaba de cruzar al más allá y aquí en el pueblo donde vivo, bueno, en las calles se hace la celebración, se lleva una banda y es como su despedir en vez de tan fúnebre como puede ser. Aquí como les comentaba, pareciera ser un ave, vamos a ver más cerca si es un ave. Pues quizás, yo lo dudo, siento que estos objetos hacen eso con propósito para pasar más desapercibidos, pero, ¿qué les parece eso? ¿Ustedes creen que sea un ave? Todavía podemos amplificarlo un poco más. Y bueno, vean, si alguien todavía puede pensar que se trata de un ave, aquí está la imagen. Bien, y bueno, interesante de todo lo que se observa cuando uno realmente presta atención a estas cámaras que ya están en todos lados, la cuestión es pasar tiempo observando. Mucha gente dice, ¿cómo es que yo no veo nada? Porque, bueno, hay que pasar tiempo observando, ya mucha gente les aburre, se aburren y ya. Y bueno, esto fue básicamente lo que ahorita se observó. Aquí se alcanza a ver otro objeto pequeño, aquí, ¿lo ven? A las 10.02.3 este objeto. Nuevamente vamos a hacer un zoom. Y nos damos cuenta, vean, otra esfera. Esas esferas están rondando constantemente. Y bueno, estamos hablando que son bastante elevados estas montañas. Imagínense el tamaño, apenas se ven, pero pues, ahí está. Seguimos con la siguiente. Ya son un par de más. Aquí, otro más aquí. Vamos a ver. Viendo aquí. Algo se ve que está ahí, definitivamente. La siguiente imagen. Luego se alcanzaron a ver un par. Estas ya aparece todo. Se aparece otra aquí, ya no la voy a amplificar. Más, aquí hay otra. Otro aquí. Y otro aquí. Si hacemos un acercamiento, podemos darnos cuenta de eso. De aquí está, ya más tipo voidal. ¿Cómo se dan cuenta? Así vemos el de acá. De la misma fotografía. Y lo ampliamos. También se ve aquí, veanlo. Ovoidal. Es la misma fotografía. Ya aparecieron tres. Nuevamente. Aquí. Se ve otro. Y bueno. Seguimos. Y básicamente eso fue todo. Nuevamente voy a pasar el video como tipo video. Las imágenes. Ahorita lo estoy regresando para que más o menos se den cuenta cómo fue la evolución. Una vez más. Y con eso ya finalizo. Esto estuvo muy interesante. Estaba muy interesante. Y las formaciones que se hacen. 8, 7 con 51 comienza. Y vean nada más. Estos volcanes están maravillosos. Este espectáculo. Ahí aparece el objeto. Se desaparece. Ahí aparece el otro. Y seguimos. Espero que esta información sea de su apoyo. Sky Watchers Morelos.